La prostitución Ella me cuenta lo atractiva que era la prostitución, lo fácil que era poder acceder a un dinero de manera rápida. Cuando tú estás en un club, tú no puedes refusar a un cliente, porque tú tienes que ser buena chica. Da igual los servicios, tú lo tienes que hacer y punto. Dos de ellos murieron en mi mano y lloraron. Después de llorar, yo vivo en la muerte. No hago esto contigo. Saí de ahí ahora, todavía en cuanto a tiempo, porque en el principio el daño no es tan grande. El daño todavía tiene como curar este daño. Me gustaría que te vengas conmigo y puedas cambiar tu vida. Esa propuesta es la propuesta que cualquier mujer que está dentro del sistema prostituyente desea escuchar. Así que después les platicamos, ¿Dónde están? Cuando están yo le dije a ellos que estamos en Italia, yo me siento feliz y que yo tengo que comer en clase y todavía me tengo hijos. La trata de personas tiene el corazón. El corazón son los hombres que pagan por sexo. Gracias por ver el video.